hola que tal en este vídeo verás algunas fotos y vídeos hechos con el honor 9x life sí sé que todavía no he subido el unboxing de este equipo pero créeme lo haré dentro de unos días así que atento a las novedades si el vídeo te gusta deja tu like y suscríbete de esa forma me ayudarías muchísimo ahora sí sin más ni más comencemos ah y ah y 2 2 y y y y y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!